Participan en la segunda división del clásico aniversario. Número 9, Bialski, José Ortega. En la segunda división del clásico aniversario 2013. Arranca el clásico aniversario. Elisegui, Bialski por el lado exterior. Manola se mueve para el tercer lugar. En el cuarto sitio está apareciendo Dana, enseguida de Girasol. Atrás están corriendo muy parejas. Crafty, Graduate y el número 3 piensa en mí. Al fondo están moviéndose Shanadu y Don Temi. Alcanzando el poste de la media milla, Bialski abre tres cuerpos de ventaja sobre Elise. Manola en tercero. En el cuarto lugar avanza Crafty, Graduate, seguida de Girasol y piensa en mí. Y abordean la curva final. Bialski comandando con la monta de José Ortega. Elise en el segundo, Manola en tercero. Para el cuarto lugar viene moviéndose, piensa en mí por dentro. Más atrás intenta cerrar Dana y con el número 6. Van a concluir la curva. Bialski es la primera en aparecer en la recta final. En su persecución, Elise. En tercero se mantiene Manola. A 200 metros del alambre. Adelante Bialski con José Ortega. Hace esfuerzos Manola por dentro. Dana y por el lado exterior también cierra Shanadu. Adelante está Bialski conquistando el clásico aniversario. Elise en el segundo. Dana y por fuera la foto por el tercero con Manola. ¡Así llegan! Recién reclamada en solamente 80 mil pesos. Conquista la segunda división del décimo clásico aniversario. Número 9, Bialski. Llegó a la sana de 6 años, criada en Estados Unidos. Bialski pertenece a la cuadra Vivian. Entrena a Antonio Silva Olvera. Montó José Ortega. Llegó a la persona.